Bienvenidos a mundodesconocido.es Pero no queda otra que levantar la cabeza, mirar hacia el futuro, pensar en el partido de posición fin de semana, pensar en el recreativo de Huelva Pedir perdón a la afición porque es un palo y es jodido en no haber sacado nada positivo de... ya no ganar, por lo menos haber sacado algo positivo de aquí El equipo desde luego que por querer, por actitud, por ganas, les puedo garantizar que se han dejado de la vida A un jugador incluso más de los que podía porque tenía un cansancio acumulado bestial del miércoles Y la verdad que en ese aspecto no tengo absolutamente nada que achegar a los jugadores, han hecho todo, todo lo que...